Niño, tienes tres minutos para agarrar lo que tú quieras. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? De verdad, de verdad. Sí. Oye, pero se fue de los juguetes. Pasta de dientes, está muy raro este niño. Dos minutos. ¿Quieres ir a los juguetes? No. Te queda poco tiempo, si quieres podemos regresar a los juguetes. Te queda un minuto. Un minuto, te queda un minuto. Sí. ¿Un minuto? Menos de un minuto. Menos, menos de un minuto. ¿Quieres regresar a los juguetes? No. ¿Seguro? Sí. Te quedan 30 segundos. 30 segundos, corre. Sí. Te quedan 10 segundos. Un sartén, 10 segundos te quedan. Sí. ¿Se terminó el tiempo? Sí. Ya nos terminó el tiempo. ¿Cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, ¿y por qué en lugar de agarrar juguetes agarraste todo esto? Pues, la verdad, prefiero agarrar estas cosas que te metes porque son para la casa. Prefiero ayudar en la casa a agarrar juguetes. ¿Prefieres ayudar a tu casa, a tu mamá, que agarrar algo para ti? No. ¿Y dónde está tu mamá? Allá. A ver, llévanos con tu mamá. Hola, señora. Hola, ¿qué tal? ¿Usted es la mamá del niño? Sí. Pues, le dimos la oportunidad de tomar ciertas cosas de aquí de la tienda en tres minutos, pero lejos de agarrar juguetes o algo para él, decidió tomar todo esto que son despensa para su casa, artículos para... Pero para mí, o sea, ¿se lo van a dar a él? Es suyo, nada más, esto es de nosotros. Ay, qué pena, de verdad. No, 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 al contrario. Gracias por confiar en nosotros y felicidades porque tiene usted un muy buen hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, eh. Emiliano, sigue siendo un buen niño, eh.